¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri! Estamos en una nueva apertura, hoy os traemos, sí, son sobres de la liga, este pero de la segunda edición. Para los que seáis menos inexpertos y no lo hayáis visto en otro sitio, la diferencia fundamental para estos cromos de segunda edición que ya ha lanzado Panini al mercado es como podéis comprobar aquí en el sobre que ya viene el logo de Santander serigrafiado, ¿vale? Esa es la principal diferencia con los cromos o con los sobres de primera edición, os voy a enseñar otro por aquí que tengo y veis que en uno pone la liga ahí en grande y en color, con los colores oficiales de la LFP y en el otro es la liga Santander en blanco, ¿vale? y también, muy importante, mirar el ancho. Mucho más estrecho el sobre de segunda edición, eso es lo fundamental que tenéis que tener en cuenta para diferenciar los sobres de segunda edición. Así que sin más, después de esta explicación, vamos a ello, a ver si tenemos la suerte que nos toque ahí algún cromo chulo y a ver qué nos separa esta apertura. Bueno, empezamos con un nuevo fichaje que es Johnny veis también que los cromos ahora, porque ahí tienen el logo en vez de redondeado aquí en la esquina viene una especie de cuadrado que pone la liga Santander, esta también es otra diferencia en los cromos bueno, tenemos a Johnny, que es último fichaje Gabriel, de Leganés Mustafi de Valencia, que parece que le queda poquito ahí en el club de Mestalla Dani Ceballos Fran Rico y Jonatas en la rosa ciudad bueno, nada interesante con lo que parece vamos allá con el siguiente sobre tenemos, ojo, tenemos aquí a Nani que es último fichaje, número 25 como veis como por aquí, ya es segunda edición Nani, número 25 nuevo fichaje, ahí con la nueva equipación del Valencia y con el nuevo balón de la liga ahí lo tenemos primer cromo de interés Nani Skudel Eibar Jaume Novenek Fabián con el Betis José Antonio Reyes como veis como veis español vemos sí, nuevo fichaje, número 6 pero bueno, este no es de segunda y canales con la nueva sociedad continuamos el penúltimo sobre ahí rompiendo con alegría y tenemos a Iván Rakicic Jaime Rodríguez Oriol Riera que ya está en Osasuna otra baja aquí en el deportivo el escudo de la liga veis aquí ya también ha cambiado que es antes era la liga 2 y ahora es la liga 1-2-3 pero todo el centro de Santander Huesca y Levante Paco ya estarán Core Valencia Sistema 4-3-3 y que se escapa que está vivo que está vivo leemos Mauricio leemos con las palmas bueno último sobre de estos cromos de segunda edición y se viene ahí un serie oro se viene un serie oro que es Gareth Bale Gareth Bale serie oro ahí está con su firma estampada bonito cromo del juego de Rampadriz y con una equipación suplente que es algo que se ve poquísimo en los cromos es algo que se ve muy poco también ojo que el logo aquí no lo han cambiado ojo que aquí el logo han cambiado cosas de Panini que a veces hacen cosas muy extrañas ahí tenemos Bale serie oro en este último sobre después tenemos escudos de Mirandés y de Numancia Pedro León en el Eibar Pedro León en el Eibar ahí está es un cromo normal ves que lleva el número 10 página del Eibar ahí está Pedro León a pesar de ser un fichaje Iborra en el Sevilla Varela en el Betis y terminamos con Héctor en la Real Sociedad bueno esto ha sido todo en esta apertura de segunda edición de sobres de segunda edición en la que lo más destacado para mí ha sido este último fichaje número 25 de Nani en el Valencia ahí lo tenemos muy chulo la verdad y lo mismo se puede decir este cromo serie oro de Gareth Bale firma bueno sin más esto ha sido todo en esta apertura de hoy de cromos es una edición de la liga este si queréis más si os ha gustado darle un like que se agradece mucho compartirlo con vuestros amigos suscribiros al canal si no lo estáis para seguir viendo cositas interesantes y nos vemos en el siguiente hasta luego venga con papadri para cerrar el vídeo tú levantas la copa que yo levanto el vidrio y brindo con mi tropa hoy son Alex y Mateo esta otro podría salir en Vimeo estoy tocando el cuero no de una chaqueta sino de un balón desde espalda y me convierto en pao gasol y te tapono mi familia es nuestra zona de confort es mi resort tenemos álbum no de fotografía sino de cromos yo si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva Alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva Alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina yeah que bonito es el plaf tío suscríbete para más vídeos como este ja no se las lleva a la